Para filmaciones, Chavita Mix, la banda de Querétaro, a Electro Boys, proyectando el entorno sonidero, Electro Boys. El tema se llama Ráscate la Nalga, vámonos a bailar para toda la banda que hoy, esta noche, está presente con el gigante de la colonia argentina, ahí va, para las princesas Laura y Abrilia. Suéltala, 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 vámonos Ricky, para el servicio de meseros, Esencio, siempre en los grandes eventos, hoy con sonido con honor. Y la banda está compartiendo este enlace, está compartiendo este enlace, gracias. Aza para el Durazo y el Simoñango, los desarriba, los desabajo, los niños callejeros, señoras de Pérez, y vamos a bailar. Ven y rásgate la nalga, ven y rásgate la nalga, ven y rásgate la nalga. Ven y rásgate la nalga, ven y rásgate la nalga, rásgate la nalga, rásgate la nalga. Se llama... Se llama... Aza para Freddy de la Martín Carrera, para mis carnalitos Charlie Trevi, longa amiga, hasta el cielo los niños callejeros. Para Ale Robles, la famosa para Chiqui Buki, para el Peco, la banda de la tilapa salsera. Aza para el Peco, la banda de Guadalupe, Chalmas. Y ven y vamos a gozar. Y los amores, los amores, los amores, los amores, los amores. Y los amores, los amores, los amores. Ahí está para toda la banda de Guadalupe Chalmas. Gustavo Amadero. Amores, 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 amores. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se llama! Es un gusto, es un placer. Sonido cómodo, volvete a ver. Niños callejeros, yo no te pegué algo. Para la China y el matrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los guachones se acoyan! ¡Ah! ¡Ven y vamos a bailar! ¡Ah! 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 ¡A todos los chocomines siempre con sonido bono! ¡Ah! Rásgate la nalga, rásgate la nalga, rásgate la nalga. ¡Oye! ¡Ah! ¡Ey! Ponlo a girar, ponlo a girar. ¡Se llama! Se llama Los nunca Los verás en juicio Y la parienta Que se peda con tres cubas Los albarados San Miguel Para filmaciones Chavita Mix La banda de Querétaro ¡Ah! 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 Ven y rásgate la nalga Ven y rásgate la nalga Ven y rásgate la nalga Chúbete tú, grandote Y rásgate la nalga ¡Ahí va! La audaz Rásgate la nalga ¡Rásgate la nalga! ¡Sí, ama! ¡Vámonos a bailar! ¡Rásgate la nalga! ¡Vamos a bailar! ¡Súbete, papá! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!